Loma de las Tapias Loma de las Tapias Esta región, de altísimo valor paleontológico, está compuesta por suelos áridos con sustratos altísimamente salinos, de color pardo, gris o pardo rojizo, que impiden prácticamente el desarrollo de vegetación. Loma de las Tapias Los estudios realizados indican que las rocas y sedimentos de Loma de las Tapias corresponden a una antigüedad de entre 11 a 4 millones de años. Loma de las Tapias En el yacimiento paleontológico de Loma de las Tapias, existen fósiles de animales prehistóricos que los investigadores identificaron como especies de mamíferos, reptiles y anfibios. Si querés ayudarnos a difundir lugares como este, suscríbete al canal. Además, a cada nuevo suscriptor le enviaremos como regalo la guía de los parques nacionales de Argentina, con más de 200 páginas y toda la información necesaria para poder conocerlos. En el año 2002 se creó el Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de las Tapias, que resguarda las 5.000 hectáreas donde se ha formado este espectacular yacimiento paleontológico con hermoso paisaje, integrándolo así al sistema de áreas naturales protegidas. Para llegar hasta la Loma de las Tapias, desde San Juan Capital, se toma la Avenida San Martín, la Avenida Irigoyen y luego la Ruta 60. Son 18 kilómetros en total. Como en todos nuestros videos, en la descripción encontrarás toda la información para llegar sin problemas, como también los servicios y datos de interés. Si te gustó el video, no dejes de poner un me gusta en la descripción. Nos gusta mucho recibir sus mensajes, por eso les pedimos que nos cuenten qué les parece este nuevo lugar que hoy les presentamos, dejando su comentario en la descripción. ¡Gracias!